¡Suscríbete al canal! ¡Falta! ¡Se reabrió el partido 1-0! ¡Qué parador! ¡Ese parador es del partido! ¡Qué detalle de calidad! ¡Cuidado de la pasión! ¡Gol! ¡Exceluado 1-1! ¡Y vuelve a la acción! ¡Vamos! ¡A paz! ¡Y todo el empaque pasó su golajo! ¡Volvemos con el 2-1 en el marcador! ¡Pues falta nada más que añadir! ¡Falm! ¡Vamos! ¡Pues falta nada más que añadir! ¡Pues falta nada menos que añadir! ¡Quéeme! ¡Pues falta nada más que añadir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!